Música Bien amigos, ahora estoy con Andy Andy quien hizo un tremendo show durante todo el recorrido de este grande desfile dominical ¿Cómo estás Andy? Super contento, un poquito cansado, pero emocionado como siempre de haber participado de la Gran Parada Dominicana poniendo de manifiesto nuestro orgullo, mi orgullo de ser dominicano y la alegría de nosotros poder participar y disfrutar de una armonía increíble fue un día bello, arriba de la República Dominicana Andy, háblame de los proyectos tuyos, nuevas canciones, nuevos videoclips ¿Cuándo va Parada Dominicana? Bueno, la gente está escuchando en la radio ya el cariño es como una flora, duro con Alex Matos es como la punta de lanza de mi disco nuevo que si Dios nos permite sale en octubre también tengo otros invitados en el disco pero ahora viene uno muy sencillo con una canción inédita también escrita por mí e inédita la canción después de eso viene la preparación que estamos haciendo ya de la celebración de los 15 años de la trayectoria de Andy Andy aquí en Nueva York por todos los altos, si Dios nos permite con artistas invitados como los amigos que me han participado en invitaciones en algunas canciones como Fernando Villalona, Alex Matos, Milly Quesada, Tito el Bambino, Cris y Ángel nuestro plan es poder celebrar nuestra trayectoria a los 15 años este año antes de que salga aquí en Nueva York bueno, ¿cuándo vamos para Santo Domingo? octubre, si Dios nos permite, nos verán en octubre por allá estamos preparando todo vamos a estar varias semanas en Santo Domingo dándole calor al público dominicano que tanto extrañamos y llevando nuestra música allá al país bueno, un saludo entonces a toda la gente allá en Dominicana mi gente, yo soy Andy Andy, los quiero mucho los extraño mucho y los invito a que sigan aquí en Toque de Queda porque no hay maná Toque de Queda, se los digo yo Andy Andy, es de lujo el cariño es como una flor que no se puede descuidar bye bye continuamos con más, el número uno aplausos mi hermano, bienvenido a New York gracias hermano, gracias por la oportunidad gracias por permitirme hablar a través de este micrófono y frente a esa cámara para un público inmenso que está en sintonía tu primera vez aquí en el desfile o ya habías participado? mi primera vez en el desfile mi primera vez en el desfile y espero con Dios delante se repita así, reiterado casi ¿cómo sentiste el calor de los dominicanos hoy aquí en lo que es la sexta avenida Nueva York? excelente, excelente ya me lo comentaban algunos colegas que han participado en el desfile me dicen hermano, cuando usted vaya al primero no va a querer dejar de ir la gente bien calurosa y eso es algo que caracteriza a los dominicanos la alegría y el amor compartido bueno, vaquero saludo que allá en Dominicana hubo muchos artistas principalmente en el género urbano que se le han prohibido algunos temas vaquero, ¿tiene algunos temas que le han prohibido allá en Santo Domingo? gozo de un gran privilegio y es que no no realmente porque desde que yo estoy en el estudio o desde que me siento a incorporar una canción pienso siempre en que puedo en tratar de no ofender al público que siguen mis propuestas vaquero, a Marile Echeme Agua ¿a quién va a dedicar esta canción? ¿va a dedicar a la comunidad gay? no, en realidad va dedicado a eso que no quieren que no que no se sienten seguros de 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 manifestar cuál es su preferencia sexual a eso es que yo me dirijo con esta canción les pido que que se liberen que y que salgan de la cabeza que eso no es nada si al que por su gusto muere la muerte le salga gloria un saludo allá en Dominicana a la gente de San Francisco de Macorí un saludo para mi gente de San Francisco de Macorí lo quiero mucho gracias por siempre que visito San Francisco haceme sentir como en casa el día de la prensa yo me fui yo me fui yo me fui mis amigos ahora estoy con la reina del merengue y la reina del desfile dominicano también porque es una reina donde quiera que pisa Mili que salga bienvenida gracias 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 a todos los dominicanos que se han dado convocatoria aquí que estamos felices porque estamos hondiendo los colores de nuestra bandera rojo y el azul y el blanco Mili tenía varios años que no estaba con nosotros el año pasado ¿no estuviste en el desfile? yo creo que sí lo que pasa es que me llenan y me traen oye es que ser artista es una cosa grande no es fácil nos bandean y nos bandean como la bandera pero lo grande es y lo importante es tener nuestro sentido de dominicanidad al frente y saber que unidos somos más Mili como te sientes cada vez que entres en contacto con tu público por ejemplo usted define hoy miles de dominicanos abarrotaron lo que es la sexta avenida aquí en Dance Town yo creo que nunca nunca antes se había visto tanta gente yo pienso también que tiene mucho que ver con un Luguelín con un Luguelín con un Félix Sánchez con un equipo de voleibol que nos representó tan dignamente en Londres estamos tan orgullosos de nuestros valores de nuestra música de nuestros ciudadanos que viven aquí que son luchadores yo creo que los valores positivos son los más importantes de resaltar y esta destina dominicana ha hecho su labor para hacernos unidos para convocarnos a decir que viva la República Dominicana mili una pregunta que tengo hace mucho engaventada esperando la oportunidad de poder compartir contigo hiciste un feature con nuestro maestro Juan Luis Guerra ahora cuáles son los planes de mili con que viene mili va a ser un feature con alguna otra personalidad yo siempre estoy abierta para los feature lo que pasa es que estoy promocionando lo que es aquí estoy yo mi disco número 30 que está disponible por Amazon.com tiene tres dudos con Juan Luis con Tito Nieves y con Víctor Manuel estamos celebrando tres décadas de música tres décadas de permanencia en el corazón de los dominicanos y del mundo latinoamericano que acepta el merengue la bachata el bolero lo tropical somos tropicales y yo soy muy afortunada en decir que puedo sentirme muy apoyada por un público internacional que a lo largo de tres décadas me sigue me apoya y compra los discos que eso es lo más importante señores que bien se siente hablar conmigo uno se siente tan dominicano y con ese nervioso que tú hablas de verdad que contagia a cualquiera oye yo solamente represento lo que es el sentir del dominicano siempre lo voy a hacer porque esa es mi misión el poder ser un reflejo de lo que la gente dominicana es lo que hace como vive y a quien tiene primero a Dios primero y después la patria un saludo a nuestra gente de Amanecer con Jack y también al tuque de San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís Amanecer con Jack y a todos un beso oye ha sido una experiencia Major World tengo que decirlo así porque ha sido mi auspiciador en esta tarde gracias por el apoyo lindo gracias por difundir lo que es nuestra dominicanidad siempre en alto siempre como tú dices pero estamos trabajando para mantenernos y tú sabes cuando uno vaya a Santo Domingo puede ser lo mejor a la gente de allá un saludo a su dominicano allá a tu gente de San Francisco de Macorís un saludo muy especialmente a mi gente de San Francisco de Macorís que me sigue que ha bailado con mi música que me espera pronto por allá yo espero estar pronto con ustedes y ya lo saben nos vemos pronto si lo quieren nosotros seguimos con esta cobertura especial de gran desfile dominicano aquí en Ciudad de Mayo ahora estoy con Niso Coraca dueño y amo de New York City tranquilo aquí he tirado de acá y viendo la gente de usted que desfiló primera vez entrenando el bar el primer desfile en el cual estamos haciendo presencia y espero que sea el primero de muchos ya háblame de usted ha sido todo un éxito mucha actividad de Casa Llena esta noche vamos para allá Los Tequeteques esta noche la primera presentación de Los Tequeteques pero eh que tú no vas a dar a nadie a VIP como usted lo de VIP allá siempre de verdad que nos sentimos contentos caracas verte a ti el crecimiento que has tenido aquí en la Ciudad de Nueva York un fajador desde San Francisco de Macorís llegaste aquí ya fajado y yo creo que ya lo que estás recogiendo ha sido el éxito que has sembrado gracias a Dios estamos trabajando y eso es lo que esperamos seguir para adelante un saludo a la gente allá serie 56 un saludo a mi gente de mi pueblo gracias bien amigos en el número uno ahora estoy con el gol y con mi prima hermosa Marian Lee Tejada y todo su staff señores el mañanero ya no el que quejó espérate ya el mañanero tiene su presupuesto para sacar lo que es su gente de viaje dígame boli como se siente aquí en la Ciudad de Nueva York ya con el boli como el mañanero bien muy bien gracias a Dios gracias a Dios estamos con muchos patrocinadores buenos nosotros estamos aquí por nuestros amigos de los texas y no estamos en crecimiento Mariana y los muchachos gracias a Dios es un equipo es una familia más un equipo es una familia y de verdad que yo sé que Dios tiene muchas cosas buenas más para el mañanero Mariana le llegó a Santo Domingo televisión y una vez radio y está pegada está pegada está pegada está pegada para ser talento y disciplina que ella tiene mucho y eso es bueno en San Francisco es una cuna de talento mira aquí la muestra Pablo, el mañanero hablo de este proyecto ¿cómo van las cosas? tenemos 10 meses ya es un morning show nosotros estamos enfocados a hacer que la gente se ría y vean su trabajo contento y gracias a Dios lo estamos logrando y esa es la idea que los oyentes nosotros hacer un super equipo pero con los oyentes el mañanero es la opción que tú debes escuchar para quitar el truño en San Francisco se escucha en los 92.7 es más duro no sé matrimonio eso fue lo que te puso a ti tan sobre la vida sí, sí, sí la vida la vida te hace madurar la vida te hace madurar ¿va a madurar siendo padre ahora? sí, gracias a Dios sí, tengo la bendición de que vaya a ser papá de un niño Bolívar Andrés y sí hay que tranquilizarse eso, ¿tú te acuerdas? ¿pues chico? ¿ya? ¿ese coro? no, ya ¿te acuerdas beso? dije, venga no, no, ya yo no estoy besándolo lo que ya tienes que tranquilizar seleccionado ¿no? ¿que es programado? sí, programado, programado pero sí estamos ahí gracias a Dios Mariali televisión, radio creo que este año ha sido el año tuyo Miss Mundo figura principal de con Michael ¿cómo es? con Domingo con Domingo y Pachá y ahora en el Mañanero con Bolívar y mi madre y Pachá mejor sí, yo pienso que cuando uno está en el camino de lo que ama las oportunidades llegan y gracias a personas como el Bolí que me han dado la oportunidad de yo participar y bueno pues demostrar lo que a mí me gusta hacer le agradezco mucho la oportunidad y que sigan llegando las cosas mira, aquí está el pavo está en la antigua media en el reón ¿tú se llevaste el pavo? no, no, no está y para todo el equipo 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 oye, cualquier baño yo también sé hablar por la radio ¿eh? no, no yo con un viaje a Nueva York al año me confongo la nómina está forzada la nómina está muy forzada tranquilo no, miren Nueva York coge tu ticket y a la fila no empujas a la fila señores continuamos desde aquí desde este grande fila la ciudad de Nueva York nuestra gente dominicana siempre en alto disfrutando de lo que es la dominicanidad aplausos un, dos, tres mañanero con boli mañanero con boli mañanero con boli lo que más mi gente